La fase fue un cúmulo de sensaciones, de subes y bajas, porque empezamos con alguna dificultad, pero poco a poco el equipo se fue encontrando, fuimos superando adversidades y por muy poquito no conseguimos el objetivo logrado, pero satisfechas totalmente. Es un premio total debido a que el trabajo realizado pocas veces tiene una recompensa tan bonita y con tanta visibilidad, sobre todo, que se dio al deporte como el baloncesto navarro, al baloncesto femenino y a nosotras especialmente. Fue un momento buenísimo que recordaremos siempre y, por supuesto, no siempre ser primero es todo. Para nosotros fue algo para estar orgullosísimos. Gracias por ver el video.